Se largan las 24 horas de New Ring, amigos, y en la casa de Porsche, de Mercedes, de BMW y de Volkswagen, en el que largan la primera fila, es una Ferrari, y vos lo vas a vivir en Sigue Girando. La verdad que muy contento por ellos, una emoción bárbara, un evento digno de poder contar después que participaron, están haciendo muy bien, han elegido un buen equipo, ya tienen más experiencia, así que la verdad que la están pasando bárbaro, y bueno, se destaca acá el equipo argentino, los miran todos los alemanes. ¡Gracias! 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 Y hay lugares que te juro que tenés que parar a cero, por la cantidad de gente que hay invadiendo la pista. ¡Gracias! 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 Arrancó la mañana del domingo en las 24 horas de Nikruyu, ya falta cada vez menos para que termine la carrera. Hace seis días que estamos en Alemania y recién vemos por primera vez el sol. Estamos en la famosa curva de Nau, con la bandera argentina de fondo, y vinimos a ver algo que nos dejó Cusano en la pista. El logo, el escudo, le sigue girando, lo dejamos de recuerdo en el Nordschleife. Había un buen espacio, pero me quedé sin presión. Y como que, no quedo a retro, muy difícil. Increíble este momento. ¿La verdad? ¿Vos lo pensabas? No. No. ¿Lo notan los ojos de todos ustedes, brillosos? Sí. Acá excede la posición que se ha logrado en la carrera, sino lo que es la exigencia, ¿no? No, es que realmente vos viste todo lo que pasamos, ¿no? Y bueno, es una alegría. Llegaron los tres autos. No, la verdad que fue muy emocionante, porque yo tuve la oportunidad de estar con los tres y vivir las distintas circunstancias que se fueron dando. Estas son las 24 horas de New Brim, así que hay que asimilarlo como tal y hay que festejarlo y disfrutarlo. Los pilotos festejan en el podio. El infierno verde ya está en silencio y acá ya ha pasado una nueva edición de las 24 horas de New Brim. Miren, chaleco número 1 y 2 es de Sigue Girando. Uno de los primeros periodistas en acreditarse. Una semana inolvidable y espero que lo hayan disfrutado en Sigue Girando. Marc, congratulations. Gracias. Es genial. Es un gran sentirme para terminar la carrera de 24 horas de New Brim en el primer lugar. Creo que esta fue una carrera increíble. Increíble. Todos estaban en la carrera de 24 horas y en el final nos hemos ganado. Es increíble. Creo que la más difícil es el tráfego con las caras lentas. Siempre debemos tomar riesgos altos para descargar y obtener tiempo de lap. Creo que esta es la clave para no caer en otras caras. Y para estar seguros y tener una carrera limpia es lo más importante. No tuvimos errores en esta carrera. Creo que es por eso que hemos ganado la carrera. Hola Argentina. Es agradable que has visto la carrera de 24 horas de New Brim. Espero que has disfrutado. Gracias. 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 Gracias.